Hola, ¿cuánto te cuesta no hablar inglés? Ahora hablar inglés es fácil y rápido en YouTube. Solo pon en el buscador interno de YouTube Isaacs English. Entra al canal de Isaacs English y vas a encontrar más de 650 tutoriales de inglés. Material para casi dos años. No te has suscrito. Entonces, si no te has suscrito, lo primero que tienes que hacer es ir al icono de suscribirse y haz clic ahí, suscríbete. Si necesitas algo secuenciado, busca las listas de reproducción. En las listas de reproducción vas a encontrar temas con videos secuenciados. Te recomiendo, si eres principiante, te recomiendo que inicies el curso de inglés gratis completo. Si eres un estudiante y estás estudiando un tema específico en tu escuela, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, puedes buscar el tema en el buscador interno del canal de Isaacs English. Y ahí te va a enviar a los videos que se han hecho acerca de ese tema. Recuerda, abre la aplicación de YouTube, pon Isaacs English en el buscador, ve uno de mis videos o listas de reproducción. Like y comparte. Nos vemos en la próxima.